Hola amigos de Comcity, hoy les traemos un vídeo que es una petición, un distribuidor de nosotros nos dijo que bueno la chamarra Provis es totalmente reflectiva y tiene ese beneficio de que si en la noche te ven para evitar cualquier accidente, pero también nos comentó que era importante hacer énfasis en que la chamarra es impermeable, ahora llueve casi a diario, entonces esto ya se ha vuelto un atributo que ya se está buscando y bueno nos comentó que hay que hacer énfasis también en que la chamarra es impermeable y bueno vamos a demostrarlo, aquí bueno todo esto obviamente la chamarra esta es la nueva, es la 360+, o 360+, que le llaman, vienen con los cierres sellados, no voy a hablar más detalle de esto, para eso va a haber otro review, pero bueno vamos a hacer la prueba de que tan impermeable es la chamarra, miren traigo aquí un vaso, vamos a ponerle agua miren aquí está el agua, los cierres son sellados, miren como no drena el agua, aquí está también el agua que ahorita rociamos y como pueden ver se están pasando varios segundos y se mantiene ahí el agua, entonces no se está drenando bueno amigos esta chamarra ya está disponible con nuestros distribuidores o con nosotros, realmente es un producto que vale mucho la pena y que les puede salvar la vida y aparte pues ya lo están viendo también pueden evitar que les dé gripa o algo, es totalmente impermeable, no se van a mojar y queríamos hacer énfasis en esto, muchas gracias